Inició este viernes el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol con la presencia del presidente Luis Abinader dando la primera patada y garantizando su compromiso con el desarrollo de esta disciplina deportiva. Estamos viendo imágenes del primer partido, pero más adelante estaremos dando detalles amplios del inicio de este torneo, de la temporada de fútbol en República Dominicana, por lo que les invitamos a que sigan como están ahora en sintonía con nuestra edición informativa para tener más detalles ampliados del inicio del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol en el día de hoy.